En esta segunda parte del plan, esta segunda fase son 7,6 millones de euros los que se han puesto ya en marcha, y en un total de casi 15 millones de euros que va a tener el plan. Por eso decía que es un plan muy ambicioso y que en definitiva viene a lo que nosotros vinimos aquí, que es a trabajar por la justicia e intentar desatascar todos esos asuntos. Paralelamente a eso, seguiremos manteniendo los refuerzos que ya teníamos. Por ejemplo, hay refuerzos aquí, en el juzgado de la Carolina, a cargo del pacto de Estado contra la violencia de género, en el juzgado de violencia sobre la mujer, el número uno. Y la Carolina, que es por lo que hoy venimos, se suma, que no estaba contemplado, se suma a esa segunda fase del plan de choque, una vez analizado cómo funcionaba y la carga y el equilibrio que había ya de trabajo en los diferentes juzgados. Pues bien, la Carolina se va a sumar a ese plan. Si todo ese trabajo luego no viene reforzado por un juez, que en definitiva es un poco al final a quien le va a llegar todo ese trabajo que sale, pues claro, es más carga de trabajo para nosotros, que en definitiva ellos, nosotros, sin perjuicio trabajar en casa también, pero claro, llegas por la mañana y te encuentras el doble de trabajo que es minutar o que es... porque claro, han estado ellos trabajando por las tardes. Entonces, claro, si eso no viene complementado con un juez de refuerzo.